Buenas tardes, atención, noticias RCN acaba de obtener la interceptación hecha por el CTI de la Fiscalía a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, el hombre acusado de supuestamente haber participado en el atentado contra la Escuela General Santander. Esta grabación fue la principal prueba que estuvo un juez de garantía de Bogotá anoche para enviarlo a la cárcel. La grabación fue hecha por el CTI de la Fiscalía cuando el hombre hablaba con un cabecilla del microtráfico en Bogotá. Escuchemos la grabación. ¿Verdad que pusimos la bomba de General Santander, esto coge y nos han calentado? De esta grabación, la Fiscalía General de la Nación tiene otras interceptaciones donde Ricardo Andrés Carvajal Salgar también habla de que él habría participado en el transporte de los explosivos para cargar la camioneta con los 80 kilos de explosivos con los que fue realizado el atentado el pasado jueves. Florencio Sánchez, Noticias RCN, desde la Fiscalía General de la Nación.